Vamos con más temas, ojalá alguien me hubiera dicho sobre estos consejos para teñirse el cabello de rubio hace mucho tiempo atrás porque claro, uno va aprendiendo en el camino, yo me he pintado el cabello de varios colores, solo me falta el negro por ahí lo he tenido rojo, lo he tenido rubio y varios tipos de rubio pero tienen que saber que para tener ese cabello rubio soñado, pues hay que tener ciertas precauciones para evitar que se nos dañe que se nos queme, que se nos resquebraje y bueno, hay que también invertir en el cabello por eso tenemos una lista de tips para que usted piense antes de teñirse de rubio y también lo practique así tendrá un cabello rubio divino y bien cuidado Los cambios de looks siempre son buenos, el rubio siempre ha sido un tono muy demandado entre las mujeres este color de pelo se ha vuelto uno de los más deseados, puedes crear un estilo icónico, elegante, seductor y al mismo tiempo sofisticado, existe un rubio para todas, solo hay que saber cuál es el que mejor nos va En la asesoría que nosotros brindamos siempre a las clientas para poder saber a qué punto de decoloración vamos a llegar a qué altura de color vamos a llegar, esto se realiza mediante esa asesoría asesoría personalizada que no tiene ningún tipo de costo para poderle dar esa recomendación a la clienta de un color preciso y un color exacto para su tonalidad de piel, para su color de cabello, para su pigmentación y también para su altura de tono natural Esto es un proceso, no es que si una persona es castaña puede hacerse rubia de la noche a la mañana tiene que ir poco a poco Claro que sí, nosotros podemos hacer, tenemos dos tipos de técnicas igual nosotros usamos productos que son proteínas para proteger el cabello de las agresiones de la decoloración que es un proceso bastante desequilibrante en el cabello el cual obstruye de cierta manera la cutícula en caso de que no se utilicen productos adecuados por eso es bueno siempre consultar con profesionales para que estos procesos queden bien estructurados entonces nosotros aquí siempre miramos la altura del color natural de la clienta en este caso pues una base que es castaña, verdad no puede llegar a un tono rubio, cenizo, claro de la noche a la mañana esto es un proceso que hay que ir evolucionando día tras día para que pueda llegar con un cabello súper sano, saludable y también con una fibra demasiado consistente Ahora, ¿qué sucede cuando las mujeres toman esta mala decisión y realizan esto que no se debe de hacer? Pues nosotros tenemos casos casi que a diario de clientes que llegan con los pelos demasiado obstruidos los cabellos, las fibras sensibles, elastizados incluso hay cabellos que ya se caen o se parten al momento de que uno los está manipulando porque obviamente no han tomado la precaución de que tienen un cabello que está con un color muy oscuro para alterar la tonalidad y llegar hasta un rubio muchísimo más claro y siempre los colores pues van a ser, los primeros colores van a ser totalmente no muy agradables para la clienta porque siempre tienen pigmentaciones naranjas o rojizas y eso pues obviamente no se ve bien siempre la clienta quiere buscar tonalidades más cenizas o tonalidades más doradas pero nunca casi rojo o colores cobrizos ¿Te recomienda utilizar matizantes en estos casos? Por supuesto, claro que sí, el matizante es el arma fundamental para mantener un color de cabello por mucho más tiempo o hasta el siguiente retoque que le toque obviamente venir al salón a la clienta esto pues dependiendo también tiene que ser un matizante bueno un matizante que contenga bastante partícula de matizante para neutralizar pigmentaciones amarillas o neutralizar pigmentaciones naranjas ¿Alguna otra recomendación? Y bueno pues también acompañarla de un buen tratamiento que ayuda a reestructurar la fibra del cabello porque recordemos que los tinturados son de cuidado también nosotros los estilistas hacemos un 50% dentro del salón y el otro 50% la clienta se encarga de hacerlo en casa Si eliges un look ceniz o platino tienes que tomar en cuenta que tan saludable está tu pelo generalmente estos tintes requieren más cuidado porque el proceso de decoloración para lograr ese tipo de tonos tan claros y blancos es mayor pero si logras este rubio definitivamente marcarás tendencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!